buenas noches aquí estando en centiar vamos a generar un paquete con sus respectivas configuraciones que ya hemos mostrado en las diapositivas vamos a descargar aquí donde se descargar paquete y configuración del cliente aquí vamos a ver el tipo de cliente windows certificado de cliente vamos a poner aquí servidor vpn vamos a elegir aquí añadir aquí vamos a añadir el es un instalador un pequeño programita para que funcione a través de una interfase toda la configuración de centiar para el para un cliente vpn dejamos en estrategia de conexión y ponemos acá el nombre del host en este caso es siente en tierra y le damos descargar una vez descargado lo pasamos al cliente windows que está acá y este cliente windows aquí lo descargamos y descomprimimos el paquete y aquí ya está descomprimido instalamos el open wii open box que diga open vpn que es el de aquí la aplicación está instalamos esto lo desinstalado nos va a aparecer aquí abajo un pequeño monitor está aprendiendo lo hacemos correr y aquí ya nos apareció el pequeño monitor le damos clic derecho y le damos acá en conectar sí porque a través de ese paquete de este aplicación ya ha creado varias pequeñas varias rutas donde está todo esto y le damos conectar está conectando y vemos que le ha asignado una ip 122 168.160.6 y está puesto en verde este le ha asignado un número si vamos acá al cmd y hacemos ipconfig vemos que vemos que el servidor se llama servidor vpn es el nombre que le he puesto le ha asignado una dirección una dirección ipvc y ipv4 también y esta es su dirección actual interna del del windows vamos acá otra vez vamos a mostrar el estatus y aquí como nos dicen el estado un número largo contenido satisfactoriamente 192 601 6.6 192 101 y ahí está esto de acá es una pequeña advertencia que nos hace que la configuración puede puede tener los pasos de la memoria aquí del del windows y este nos sugiere usar la autorización no caché en la opción para prevenir esto para prevenir una forma más segura y es bueno aquí esta vez y si vamos aquí al center nos vamos acá a los registros vemos vpn y le hacemos una una vista para que actualice a ver vamos a revescar vamos a mirar y este es ahora mismo son las 1 y 27 de la mañana 1 y 29 bueno ya pasó un minuto servidor vpn tipo server ip remota 122 168 1.20 su certificado que está usando el vpn servicio vpn y bueno ese sería ese sería todo con respecto al el puerto que está usando es 11 1194 su red su subred de la vpn es 122 168 160 0 y su dirección de interfaz de la vpn es el 122 168 161 es como si fuera su deporte de enlace nuestros servicios ejecutados bueno eso sería y si desconectamos nos hemos desconectado y si y otra vez nos volvemos a conectar y otra vez la ip ya vio y con eso queda listo para trabajar por vía vpn eso es todo gracias y hasta luego pues vamos a vamos a y Gracias por ver el video.